Aunque se recaudan fondos durante todo el año, es el mes que viene, en octubre, cuando empieza el trabajo fuerte de la campaña Ningún Niño Sin Juguetes. Ayuntamiento y la Asociación Reyes Magos se han reunido para fijar los criterios de cara a esta nueva edición. El concejal Francisco José Salado resalta que la intención es trabajar juntos y evitar que se produzcan duplicidades en esta tarea. A partir de octubre comenzarán las reuniones con los colectivos implicados en esta campaña que serán los encargados de recabar los datos de todos los menores y las familias a las que hace falta ayudar. La campaña Ningún Niño Sin Juguetes ayudó el año pasado a unos 1.400 menores para poder llegar a cubrir todas esas necesidades. La Asociación de Reyes Magos de Chiclana recauda fondos durante los 12 meses del año mediante diversas actividades con fines benéficos que a partir de octubre se verán intensificadas. El bailaor chiclanero Manuel Ramírez estrena en los próximos días en el Teatro Alameda de Málaga su primer montaje denominado Miradas. Un espectáculo con el que tras su periplo por compañías como la de Sara Varas pretende que tenga su sello personal que en este caso tendrá como telón de fondo La Igualdad. Ramírez paseará esta apuesta escénica por varios puntos de Andalucía antes de llegar a Chiclana donde presumiblemente actuará en el Teatro Moderno antes de finales de año espera. Manuel Ramírez estrena espectáculo con Miradas, un montaje en el que el flamenco y el baile son el vehículo para hacer disfrutar al espectador pero también para romper una lanza en favor de la igualdad. Es su apuesta personal ya que es el primer espectáculo que se encarga íntegramente de llevar hasta los escenarios. Lleva tiempo trabajando en él y comenzará su itinerario en Malga que es donde estrenará Miradas. Tiene doble sentido el título del espectáculo. Principalmente yo quería reflejar lo que es las miradas que tuvieron todas esas mujeres que lucharon por conseguir esas metas de libertad, esa época que ha sido injusta para el equilibrio de la igualdad y bueno también reflejar lo que es mi mirada y mi interior y poder expresar yo con esas miradas de todo el mundo lo que yo siento en este espectáculo. A pesar de su juventud tiene poco más de 20 años ha querido dar el paso convencido de su talento y de su trayectoria en compañías como la de Sara Varas que le ha aportado seguridad y ante todo muchas tablas. Ahora Manuel que está ultimando el espectáculo quiere demostrar su talento poniéndose al frente de su propio trabajo. Bueno, sí, la gente dice que soy joven. Yo me veo ya con la madurez en ese sentido, de que bueno tengo una buena edad para arriesgar y emprender en mi propia compañía ya que también llevo muchos años trabajando para demás compañías y tablao y bueno yo creo que estoy en el momento y en la edad justo para arriesgar y hacer todo lo posible. Un trabajo solidario puesto que un euro de cada entrada que se venda irá a parar a una asociación o colectivo de mujeres que luchan por la igualdad. Antes de finales de año podremos ver este espectáculo en Chiclana pero de momento quiere trabajarlo con tiempo porque para él es muy importante triunfar en su tierra. Un apunte más en la agenda cultural y de ocio. No se olviden que este sábado se celebran los dos pases de la gala de Pasión y Copla organizada por la Hermandad del Huerto que por fin parece que saldrá en procesión la Semana Santa próxima. Actuarán la chiclanera Alejandra Rodríguez, Paco Quintana y Sandra Cabrera en dos pases. Uno a las siete y media de la tarde y otro a las nueve y media de la noche. Es una gala benéfica cuya recaudación irá destinada a las actividades caritativas que hace esta hermandad. Y en deportes para este domingo las personas aficionadas al ciclismo de montaña tienen una cita con la ruta El Cebolleta. Este año se cumplen 22 ediciones de esta carrera en memoria de José Alonso Calvente. Contará con la participación de más de 400 deportistas. La vigésimo segunda edición de la ruta de mountain bike José Alonso Calvente El Cebolleta se celebrará el próximo domingo a partir de las nueve de la mañana. La carrera discurrirá por caminos y cañadas desde Chiclana hasta Medina y por el momento cuenta con la participación de más de 400 ciclistas. Podemos decir más que consolidada ya en el inicio de la temporada en la ciudad y es además una de las pruebas referencias en el circuito provincial de mountain bike. Como decía al principio es ya la vigésimo segunda edición de la ruta de mountain bike. Hay que mencionar también que aparte del atractivo de la prueba, el atractivo competitivo, el atractivo de por donde circula la misma, que por unos parajes y por unos caminos de gran valor natural. La prueba comenzará en las inmediaciones del velódromo municipal José Manuel Moreno Periñán, donde también estará ubicada la meta. La carrera competitiva tendrá un recorrido de 83 kilómetros, aunque hay un trazado más corto no competitivo de 55 kilómetros. Hay dos rutas, una ruta que es mucho más suave, que no es competitiva, simplemente animamos a la gente que se dé una vuelta, que sale de, como he dicho, de las inmediaciones del mismo velódromo y se desarrolla casi en su mayoría por una vía verde, que como sabéis va desde Chiclana hasta Benaluz Casa Vieja, bueno, incluso sigue un poco más adelante, ¿vale? La ruta competitiva pues es bastante más dura, tiene treinta y tantos kilómetros más, que precisamente en esos treinta y tantos kilómetros está la dificultad del trazado. Para el buen desarrollo de la prueba habrá unas 100 personas que trabajarán de forma voluntaria. La organización ha agradecido su colaboración. Alberto Benítez fue el ganador de la edición del pasado año. Bueno, pues ya saben que la carrera El Cebolleta será este domingo. Es momento ahora de hacer un repaso a los titulares del día de hoy. Guerrero resalta que en 2016 el Ayuntamiento de Chiclana tendrá que pagar unos 8 millones de euros por los préstamos de los planes de pago a proveedores. El Edil se pregunta cómo pensaba el anterior gobierno pagar esa cantidad con un resultado deficitario. Se cumplen 100 días de la composición del gobierno local y la oposición hace balance. En Izquierda Unida valoran la gestión de Román de lenta y poco concreta. Por Chiclana sí se puede. Valora su papel en la oposición y hace autocrítica. Lechuga exige al gobierno local que trabaje para evitar el caos circulatorio que hay en Chiclana. Cree que se falta al respeto de la ciudadanía, comerciantes y empresarios. El bailaor chiclanero Manuel Ramírez estrenará en Málaga su primer montaje con la igualdad como telón de fondo. Tiene previsto actuar en Chiclana antes de que termine el año. La carrera de ciclismo de montaña Ruta El Cebolleta se celebrará este domingo. La prueba discurre por el entorno natural entre Chiclana y Medina. Ya hay unos 400 inscritos. Bueno, pues aquí terminamos este último informativo de la semana. Recuerden que ahora llega la previsión del tiempo y que durante el fin de semana nos encontraremos de nuevo a las 9 de la noche para hacer el resumen que hacemos cada semana de las noticias más importantes que se han producido en los últimos días. Así que volvemos mañana. Hasta entonces, que lo pasen bien. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Mañana en Andalucía los cielos estarán nubosos en la mitad occidental extendiéndose durante el día al resto de la región y tendiendo a poco nuboso por el oeste. Probabilidad de precipitaciones por la mañana en el centro de la comunidad. Vientos del oeste fuertes en el sur de Granada y Almería. En la provincia de Cádiz los cielos estarán nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles de madrugada, disminuyendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Vientos del noroeste flojos, arreciando por la tarde en el litoral y poniente en el estrecho. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo.